El Gobierno Municipal siempre estuvo interesado en aplicar el transporte para los estudiantes. La búsqueda de nosotros fue el que tuviera una cobertura más amplia a todos los niveles, pero que fuera completamente gratuito. Siempre ha sido con la búsqueda de recursos y ahorros municipales para transportar a los muchachos de las localidades. Es bueno que sea gratuito, porque hay muchos que no pueden pagar el transporte. Está muy bien, porque sí es un beneficio muy bueno para todos. Los ciudadanos siempre están participando con el Ayuntamiento para buscar la mejor solución de sus problemas. Y sea un trabajo de gobierno incluyente y de gobierno abierto, donde trabajamos en global y podemos sacar un proyecto adelante sin necesitar un recurso extra con el puro esfuerzo de los presentes. Este tipo de medidas y de apoyos van directo a asegurar el futuro de Mixland con un Mixland más abierto, más congruente, más pensante, que es lo que pretendemos en la educación. Necesitamos un pueblo educado. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que regresen y lleven de la mano al municipio, pues a un mejor futuro.